En la temprana tarde del Domingo de Ramos, cuando nuestro Padre Jesús de las Penas aparece en la calle San Jacinto entre la multitud que lo arropa, uno puede preguntarse el por qué Triana le es tan fiel, cada año, a esa cita. Es su paso reflejo de aquel otro instante en el que el sol, tibio y benigno de la primavera, hacía brillar la blancura de los altozanos, mientras los azadones cortaban los campos con sonoras mordeduras, mientras las primeras flores gozaban la bondad del aire, días tan breves que parecían no se habían de acabar nunca. En cambio, el rostro de este dios, húmedo de sudor frío, soporta esos golpes de azada como si le martiriaran la cabeza. Y el sol, que tanto le agradaba, ahora le exaspera el escozor de sus párpados. Siente por todo su cuerpo una languidez, un temblor, un deseo de descanso al que con toda su alma se resiste, y al mismo tiempo le parece amar con más desgarrada ternura a los que deja, incluso a los que trabajaron por su muerte. A nadie tienes ya contigo, Cristo. Estás tan solo como en la noche de Getsemaní. Ya no tienes ningún día ante ti ni más caminos que andar. Ha terminado tu peregrinación. Podrás descansar al cabo. Este cráneo de piedra es la meta de tu llegada. Aquí, dentro de pocas horas, tu espíritu encarcelado volará libre de su cárcel. Y es ahora cuando del fondo de tu alma, canto de victorias sobre la carne rota y debilitada, brotan hasta lo alto donde tus retinas ansían dirigirse, aquellas palabras de tus labios, que nunca olvidaremos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso está allí Triana, porque ningún ruego, ninguna plegaria más divina que ésta, se ha elevado a los cielos desde que hay hombres y oran.